Creepy, ¿cómo está? Todo muy bien, ¿verdad? Muy contento de compartir con ustedes. Bueno Creepy, te veo hoy súper contento en el 7 de aniversario de Super Éxito. Háblanos de qué tú vas a hacer esta noche. Vamos a hacer lo posible de que todo el mundo esté contento con la música del Flow. Tú sabes que yo voy a romper ahí arriba. Creepy, ¿qué producción estás promocionando ahora? Estoy trabajando en el tema Yo Soy Su Hombre y el Maíz. Dos temas a la vez. O dos temas a la misma vez. Dos temas a la vez. Tú sabes que el año pasado me entregué nada más malo. A mi corazón lo voy a poner malo. Pero ahora no. Ahora vengo con el maíz y Yo Soy Su Hombre. El maíz, ¿qué es lo que es típico? Es un típico, bien típico sí, pero el maíz mío es. Se llama así el maíz, porque hay muchos nombres del maíz, pero el maíz mío. Eso está muy bueno. ¿Cuánto falta de gira por aquí, por Nueva York? Tenemos planos de venir en octubre. A mosto de octubre por ahí. Eso está muy bueno. Esto le recomiendas a los muchachos jóvenes que están empezando a ser típicos. Que estudien música, que es bastante importante para que todo el mundo pueda digerir lo que ellos hagan. Así que se puedan estudiar y a leer música para que puedan hacer una baila bien. Muchas gracias por esta entrevista. Y sigan aquí en mundourbano.tv con el creepy. El mismo creepy. MundoUrbano.tv .tv 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 .tv